La Secretaría de Salud del Cesar confirma que a la fecha existen cuatro casos de COVID-19 en el departamento, luego de resultar positivos en los análisis practicados y verificados por el Instituto Nacional de Salud. Sobre este último se trata de un caso importado hombre en el grupo etenario entre 30 y 40 años, quien llegó a Valledupar proveniente de un viaje de España. La Secretaría de Salud del Cesar informa que este hombre permanece en su domicilio, en aislamiento desde su llegada a Valledupar. Se viene manejando con todo el equipo de vigilancia epidemiológica, planteando el cerco de cada uno de los familiares o de los contactos estrechos que hayan podido tener en el transcurso del tiempo de la evolución de la enfermedad. Hasta el momento de los cuatro casos considerados positivos, un paciente fue reportado como recuperado por el Ministerio de Salud y los otros tres presentan buen estado de salud y mantienen aislamiento preventivo en su domicilio. Ya cumplimos el ciclo epidemiológico de vigilancia y hoy podemos decir que ese primer caso que tuvimos en el departamento del Cesar se encuentra ya clasificado como caso recuperado, lo cual nos da mucha tranquilidad y al mismo tiempo nos da mucho optimismo en cuanto a la presentación de la enfermedad en el departamento. En Colombia, el Ministerio de Salud confirmó 798 casos nuevos, 13 muertes, 15 recuperados. Hoy lo importante es que la ciudadanía sepa que todos los casos positivos tienen un equipo de vigilancia epidemiológica las 24 horas del día, haciéndolo pertinente para cada uno de ellos. En las instituciones donde trabajan, donde laboran, donde viven o donde se mueven, hemos estado vigilando cada una de las personas que han podido tener contacto y las estamos siguiendo día a día y tratando de cerrar ese círculo de vigilancia epidemiológica para poder evitar que la infección se propague. En Colombia, el Ministerio de Salud confirmó 798 casos nuevos, 13 muertes, 15 recuperados. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.